Buenos días, buenos días, gente linda, gente hermosa, en esta preciosa mañana, una mañana de nuevas oportunidades, un nuevo día lleno de misericordias, padre te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, rey de reyes, señor de señores, el santo de Israel, el verbo, la palabra hecha carne, sí, en este hermoso día, te agradecemos por esta presencia maravillosa en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo, gloria a Dios, gracias señor, hola mi corazón, en esta preciosa mañana, yo te traigo el este verzo, que está en Salmos 55, 22, y dice, hecha sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo, escuchaste eso mi amor, no dejará caído para siempre al justo, aleluya, y te invito para que escuches la meditación, basada en este verso bíblico, las promesas de Dios para ti, recuerda mi corazón, que lo que Dios te prometió, tus ojos lo verán, él lo cumplirá, porque él es un Dios fiel hasta la eternidad, la meditación para hoy dice, nuestra seguridad no está en nosotros mismos, sino en Dios, no importa cuán fuerte seamos, el azar puede derrotarnos, ni siquiera la inteligencia o la riqueza nos salvarán, confiemos en Dios, quien nos ofrece seguridad y protección, si mi amor, no te apoyes en lo que tú tengas hoy en día, lo material no te salvará, todavía no he visto mi corazón, un entierro, que lleven la casa, el carro y todos los bienes de las personas y se lo pongan allí, no señor, no lo he visto todavía, ¿sabes por qué? porque llegamos a este mundo sin nada, nos vamos igual sin nada, pero cuando llevas a Cristo en tu corazón, la Biblia dice, la palabra dice, que en este gran día resucitarás, resucitarán los muertos en Cristo primero, aleluya, alégrate porque hay una promesa fiel, que mueres en Cristo, pero resucitarás, alégrate en esta hermosa mañana, como esos pájaros que cantan, no siembran, no cosechan, pero la mano de Dios les da el alimento, cuanto más no te lo dará a ti mi corazón, te invito a orar en esta preciosa mañana, nuevo día, hoy estoy más gozosa que nunca, ¿sabes por qué? porque el gozo de Jehová es mi fortaleza, aún en medio de las pruebas, siempre hay que clamar a él, cuando estés sumida en problemas, en valle de sombra y de muerte, llama a ese hombre, a ese rey poderoso, que te ayudará, y vamos a orar mi corazón, te invito, señor, nos has ofrecido un intercambio maravilloso, reconocemos que tú eres mucho más capaz que nosotros, por eso te entregamos todas nuestras cargas, y recibimos toda tu paz y la alegría que tú me ofreces, cuando estamos buscando tu presencia maravillosa, nos maravillamos, señor, de todo lo que tú has hecho en medio de esta creación, exaltamos tu nombre, porque grande eres y poderosas son tus obras, escuchas del canto de los pájaros, cuánto más no te ama el señor a ti, quita toda aflicción, padre, de cualquier corazón que esté escuchando en este momento, mi Dios, quita toda carga, toda ansiedad, padre santo, remueve todo aquello, señor, que trae aflicción a los corazones quebrantados, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, señor, abre sus ojos espirituales, padre amado, para que ellos puedan ver, señor, esas promesas que tú tienes para cada uno, y recuérdales, señor, que el plan tuyo es mejor que el plan de cada uno de ellos, y que tu propósito para cada uno, señor, si escuchan la voz de tu espíritu santo, ese propósito lo lograrán siempre de tu mano, mi Dios, bendice a cada persona en el lugar que se encuentre escuchando en este momento, señor, que seas tú más que suficiente para sus vidas, padre amado, que seas tú fluyendo, señor, con la llenura de tu espíritu santo, padre, guardando sus mentes, sus pensamientos, sus corazones, y cada paso que den hoy, y que tu favor nos acompañe en este hermoso día, si mi corazón, el favor de Dios, la gracia inmerecida de Dios, esté sobre tu vida, sobre tu casa, y sobre tu familia, en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén, si señor, si estás en aflicción, si estás pasando por alguna situación, te lo digo siempre, mi corazón, alégrate, gózate en el señor, porque él es bueno, y para siempre su misericordia, él es bueno, recuerda que no estás solo en tus batallas, él pelea por ti, él te guarda, y pone escudo de protección alrededor de ti, gloria a Jesús, recuerda, Cristo te ama, Estela también, hasta el infinito, y más allá, si mi amor, si yo sé que estás esperando el final también, y yo, con todo mi amor, te voy a enviar un abrazo en el amor de Jesús, y te voy a enviar un abrazo también de Estela, un abrazo fuerte, y este abrazo quiero que lo recibas ya, un abrazo, recibelo mi corazón, un abrazo, rompe costillas mi corazón, te abrazo, te amo, nos vemos pronto. En totalidad a ti, junto a mi corazón, no tengo nada más que dar, lo aprende a ti, no tengo nada más que dar, No tengo nada más que dar Toma de ombligo el Señor Toma de mis brazos Cristo Toma de mis brazos Y haz de mí lo que tú quieras Toma de a ti estoy Toma de mis brazos Cristo Toma de mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma de mis brazos 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 Amén. 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 Amén.